Hola familia unicentralista, nuestra universidad ha dispuesto herramientas para que podamos realizar nuestras clases y actividades a través de medios tecnológicos en pro de tener un buen proceso académico y de alta calidad con apoyo de nuestros docentes y administrativos. Les pido su ayuda para que colaboremos a nuestros profesores en el desarrollo de nuestras clases virtuales e informemos a la universidad de los inconvenientes que se presenten y que puedan tener mejoras. O si no estamos teniendo clase informémoslo a través de las redes institucionales o del correo direccionestudiantes.edu.co porque en la universidad todos están trabajando para que tengamos una buena educación. Juntos vamos a salir de esto.